Vamos a encontrar el área que tenemos aquí marcada en blanco. En un ejemplo anterior habíamos dicho que cuando tuviéramos áreas como estas que no están de hecho bajo la curva con respecto al eje X, sino con respecto a este eje Y, una alternativa muy útil es pensar en los rectángulos, vamos a decirlo así, acostados. Pensemos en este rectángulo de esta forma. Ahora, si yo sumo todos los rectángulos que pudiese dibujar aquí, vamos a tener entonces el área que necesitamos. Entonces, ¿cómo puedo representar eso? Miremos que la altura de cada uno de estos rectángulos es de Y y el ancho va a ser un X que va a cambiar a lo largo de la curva. Pero finalmente a mí me interesa sumar todos esos rectángulos, todas esas áreas posibles que son el ancho por el alto. Esa va a ser mi área. Ahora bien, ¿cómo tengo que hacer esa suma? ¿Desde dónde hasta dónde va? Va como aquí tenemos el diferencial con respecto a Y.